Que pasiones papirrines y pantuflitas, atrás de mi tengo dos Aston Martin Vantages, exactamente el viejo y el nuevo. Déjenme les platico un poco de la historia y les enseño los dos coches de una para que sepamos perfectamente de qué se trata este pedo. ¡A darle! Y aquí ya sentado en el Vantage viejo, les puedo contar un poco de dónde viene este coche, de qué se trata y toda la historia de Aston Martin. ¿Qué les parece si empezamos por ahí con la historia de Aston Martin? Aston Martin, ¿qué tipo de coches hacen? Ellos hacen coches deportivos de lujo, entonces no se vayan muy Ferrari, no se vayan muy McLaren, váyanse más como si pudieras ponerle a un Ferrari un interior de Rolls Royce. Esa es la idea principal y el mercado que han buscado por mucho tiempo. ¿Cuáles son las características principales de un Aston Martin? Las características principales de un Aston Martin son sencillísimas, ahí les va. Número uno, el diseño del exterior. Todos estos coches han sido diseñados año tras año, siendo los coches más hermosos, las líneas más perras que han visto en su vida. Ese es el principal. El segundo, ese gran sonido de los motores que le ponen al coche. O sea, en cuanto oyen un Aston, sabes luego, luego que es un Aston Martin. Una vez que oyes uno o dos diferentes tipos de motores, sabes cuál es cuál e inmediatamente ese sonido tan perro que tienen y tan particular de Aston Martin lo puede reconocer a millas de distancia, que es una locura. Y las siguientes son los tremendos materiales que le ponen al interior. Así es, no se van a ir nada más con cualquier plastiquito y cualquier mamadita, le van a poner lo mejor de lo mejor. Y la última es la experiencia del manejo. Todo lo que les di, yo me imagino que todas esas sí son por orden, la neta. Y han sido hasta este coche. Y no sé qué tanto ustedes sepan de Aston Martin y de su historia, pero pues si han seguido la marca por un rato, sabrán que nunca había hecho lana, o sea, nunca había salido en números positivos hasta el año pasado. Y eso fue más que nada debido, según yo, a que no se encontraban. Querían hacer un coche deportivo, pero de lujo. Y no puedes sacrificar las dos, nadie podía hacer hasta apenas ahora un coche que pudiera hacer las dos cosas perfectamente. Entonces siempre se quedaron como en medio de, pues no somos un Ferrari, pero tampoco un Rolls Royce o un Bentley. Entonces estamos ahí en medio. Entonces cada que yo me subí un coche de ellos, cada que yo manejaba, porque yo tuve dos DBS, la suspensión es demasiado relajada. Y yo atribuyo totalmente esos problemas financieros al producto. Porque cuando tienes algo que no sabes perfectamente a quién satisfacer con, entonces eso es lo que le pasa a tu producto. No vende perfectamente bien porque la gente no lo entiende. Y eso, eso es algo muy importante. Pero no hay de qué preocuparse, perros, porque Aston Martin se puso las pilas y hoy es totalmente otra compañía. No tiene nada que ver con lo de antes. Uno, se asociaron con Red Bull Racing. Y una vez que se asociaron con Red Bull Racing, los empujó demasiado duro. Están a punto de sacar uno de los coches más legendarios de la historia, de la historia de todos los coches. Se llama el Valkyrie. Y va a ser un Hypercar que va a llevar todos los coches a otro nivel totalmente diferente. Una galaxia que no entendemos, probablemente números de Fórmula 1. Y lo más perro de eso es el don que diseñó el McLaren F1. El coche más perro de toda la historia del mundo. Lo diseñó y ahora está trabajando para ellos para poder rehacer eso, pero con la tecnología moderna. Entonces, Aston Martin está haciendo las cosas bastante bien. Y se está poniendo en un lugar muy cómodo para entrar y romperla con todos estos nuevos coches que están a punto de sacar. Y además, tuvieron un anuncio hace un par de años que me emocionó como nada. Se asociaron con Mercedes y con AMG para poder compartir tecnología. Y los cambios que ha traído eso a estos coches son totalmente radicales. Ahora, no todo lo que suena tan bien son buenas noticias para todo el mundo. Mucha gente se preocupó diciendo, ¿qué va a pasar si Aston Martin está cambiando sus motores? ¿Y están cambiando sus transmisiones de manuales automáticas como las de Mercedes? ¿Van a perder su... Lo que los hace tan especial. Permítanme darle las muy buenas noticias de que... Y gracias al cielo tenemos a estos dos enfrentitos de nosotros para enseñarles perfectamente la evolución. Y que ustedes digan, ¿saben qué? ¿Tiene todo el sentido del mundo? O no, no me gustó tanto la historia. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Y vamos a empezar con este amarillo que es el Vantage viejo. Este es el mejor de los últimos Vantages que hicieron. B12 naturalmente aspirado y tiene 40 mil dólares de accesorios de AMR, que es Aston Martin Racing Team. Entonces, ellos son los que le pusieron todas las partes de fibra de carbón, el alerón y muchas más cosas que estoy a punto de enseñarles. Pero yo creo que tenemos que empezar con el diseño. Y tenemos que hablar de que este diseño honestamente ya se ve un poco viejo. No voy a decir que se ve ya totalmente dado a la chingada, pero sí se ve un poco viejo. Y la razón por qué es porque merecidamente esta plataforma ha sido así literalmente por más de 10 años. Esta es la primera vez que están cambiando el coche a algo diferente. Y aquí tienen la evolución totalmente de ese coche. Y como decíamos, estos dos son el mismo coche. Los dos tienen el motor adelante. Los dos tienen una cajuela atrás que puedes usar. Los dos tienen un interior que literalmente es la evolución del uno a la otra. Pero van a notar el cambio que ha sido bastante pesado en estos coches, empezando por el diseño de afuera simplemente. Y ven todas esas cosas que tiene en el cofre, el coche viejo. Lo controversial de este coche siempre ha sido la boca tan grande que tiene y las lucecitas. Y el cofre tan largo, porque parece que no tiene diseños. Pero déjenme les enseñar algo especial. Pueden ver todas las rejitas que tiene acá este coche. Es porque tiene un motor V12 y es mucho más agresivo, ¿no? Ya vieron el diseño de esto. Permítanme llevarlos para acá. Esto está mucho más grande. El motor está más metido. Eso quiere decir mejor balance. Y ahorita les explico eso. Pero vean acá. ¿Qué creen? ¿Que no se las van a poner? Vean los hoyos. O sea, aquí están ya derechito. Ni siquiera se molestaron en esconderlos ni nada. Entonces va a haber una versión de esta que va a salir demasiado perra. ¿A poco no? Otra de las diferencias, ya que tenemos esto abierto así, que lo hacen tan grande. Este es un motor V12 comparado con este V8 4.0 Twin Turbo que viene de Mercedes que hace 510 caballos de fuerza. Este hace 580 con las modificaciones que hizo AMR en todo el coche con el escape y todo. Entonces, vean este V12 y dónde está parado. Y vean la diferencia de dónde está el motor en este. El hecho de que este motor esté más metido allá, lo hace para que el coche se agarre mucho mejor en las curvas. Quieren distribuir todo el peso aquí en medio del coche, entre esto y eso, para concentrar todo en un punto y poder rotar más rápido. Entonces, esa es la razón y una de las diferencias más grandes que hay en estos dos coches ahorita tal cual. Entonces, Matt Becker, que era el jefe de Lotus, que estaba encargado de cómo se manejaba y cómo se agarran los Lotus, porque los Lotus se agarran mamón como nada, es el que está a cargo de esto. Y entonces, él dijo, ¿saben qué? Vamos a empujar el motor para allá, vamos a poner la transmisión atrás para poder cerrar todo. Y ahora, el manejo y la experiencia manejándolo se vuelve una prioridad muy cabrón en estos coches comparados con los viejos. Entonces, antes te decían que estaba hecho el motor a mano en Aston Martin e inspectado al final por este tipo. Y ahora, lo que te enseñan es quién hizo la inspección final del coche. Nada más. Y ahora, si fuimos a ver los motores, otra cosa que cambia muchísimo en estos coches es toda la aerodinámica del coche. Para que todo esto se vuelva una cortina de aire y el coche se quede pegado al piso. El viejo no tiene casi nada de eso. Si lo pueden ver, todo alrededor del coche se ve un poco como gordito, no muchas entradas de aire. Pero el nuevo se trata totalmente de eso. Simplemente con la boca que tiene aquí, para mantener el coche bien plantado abajo, no necesita más. O sea, no necesitas ponerle eso que está tan largo. Ahora, aquí al lado, ya pueden ver cómo también entra y sale aire de acá para poder también mantener el coche bien plantado. Y esta línea la sigue hasta acá. Todo eso en este nuevo coche es otra dimensión comparado con el viejo. Todo abajo del coche hay muchísima magia negra pasando, que corta y abre ductos y todo, para poder también dejar el coche bien plantado y todo eso. Entonces, comparado con el pasado, no tiene nada que ver cómo se va a agarrar esta madre. Un elemento que voy a extrañar mucho de este coche son estos escapes tan grandes que tiene. Vean los escapes tan pinches que le pusieron a este. Y esperemos que en las versiones más perras se los cambien, porque neta están muy chiquitos para todo el desmadre que trae acá atrás el coche. Una pendejada que me di cuenta, le cambiaron el lado al tanque de gasolina. Este lo tiene en el derecho y acá en el izquierdo. No sé qué tantos de ustedes sepan, pero ¿ven cómo la puerta abre para arriba? Esa es una característica muy perra de Aston. La puerta abre solamente para arriba, no se va como de acá, nada más abre así. Y eso no lo perdieron con el nuevo diseño. Esta puerta también abre para arriba, como pueden ver de este ángulo, y va para abajo. Vean, ahí les va. Eso lo dejaron tal cual y me fascina. Una de las mejores ideas, porque cuando abres el coche y estás junto a la banqueta, no le pegas. Y un detalle que me pareció hermoso que quitaron son estos para la llave. Se ven horrendos en el coche y ya esos no existen. Sé que es diferente el lado del coche, pero no la tiene en ningún lado. Y ahora, la nueva llave no tiene nada que ver con la de antes. Vean nada más el styling, se ve bien, se siente bien en la mano, está pesada. Tiene sustancia, hay algo ahí como de joya que tiene. Y ya le puedes poner algo aquí abajo para que la amarre. Entonces, evolucionaron. Gracias Aston. Y ahora sí, entrando al coche y antes de meterme a todo lo demás, déjenme, les platicamos de algo muy cabrón. Es una caja manual. Todo el mundo mame este coche porque tiene una caja manual. Pero es una caja manual de 7 velocidades que literalmente desapareció en el nuevo coche. Y esa es una de las diferencias más grandes y lo que la gente se queja más. Pero, ¿qué tenemos en el coche nuevo? Las paletas para poder cambiar de velocidad es delicioso y sin perder un segundo tú mismo haciendo esto. Y obviamente tampoco tiene un clutch. Entonces, esto es totalmente enfocado en manejar mucho más rápido. Jamás vas a poder manejar igual de rápido eso que esto. Este es literalmente un segundo más rápido de cero. Así ni tiene mucho menos caballos de fuerza para que se den una idea de la tecnología. Y ahora sigue viendo el interior. El interior cambió totalmente y radicalmente. Vean cómo se abre la puerta acá y los detalles de esto comparado con cómo se abre la puerta acá y los detalles ahora acá con toda la piel encima y la fibra de carbón. O sea, no pueden comparar el nivel de atención esta vez. Y ahora sí, permítanme meter la llave para que vean cómo se prende. Pero aquí les quiero enseñar un par de cosas. Número uno, vean el clúster acá que es totalmente análogo y cómo se ven las manecillas de ahí. La pantalla, lo vieja que está y lo gruesa. Los botones acá que la neta están bastante bonitos porque son como pedazos de cristal y tienen los botones acá y los puedes tocar perfectamente todos y todo sirve perfecto. Esto es aluminio, entonces está hermoso, pero está viejo, está muy sencillo. Y la caja manual de 7 velocidades. Lo más interesante de este es que primera empieza acá, abajo. ¡Esa es primera! La neta, como en rápido y furioso. Todos estos son de vidrio. Se ven hermosos y cuando les picas solo se prende un botoncito ahí arriba para decirte que está prendido o no. Se ve chingón. Y ahora vean el interior de este. La pantalla es moderna, todos los botones de vidrio siguen ahí y ahora están en un mejor lugar. Todo está mucho más moderno, más fácil de ver. Tiene muchísimos botones, pero están muy fáciles de usar. Me fascinó, me fascinó la evolución de todo esto. Y muy a la Mercedes. Este es muy Mercedes para el volumen y para cambiar tus pantallas. Pero pues es un Mercedes ahora, que es una belleza. Un dato curioso, Mercedes tiene el derecho a la tecnología un año antes que Aston. Eso quiere decir, si sale Apple CarPlay para el 2018 en Mercedes, Aston no lo puede poner hasta el 2019. Y comparado con el otro, este prende sin la llave. Esta ni siquiera es la llave de este. Esta ya tengo la llave en la bolsa. Nada más pongo el pie en el freno. Y le pico. Y ahora aquí ya pueden ver como todo está más enfocado en ir rápido. ¿Quieren cambiar de modos en el coche? Todo se puede hacer de acá. Que en el otro nada más era un botoncito. Y ahora tienes tres modes. Aunque en el otro también los tienes, pero mucha gente no sabe. Ok, primero vamos a manejar el Aston viejo. Para poder darnos una buena perspectiva de cómo han cambiado las cosas y a dónde va Aston Martin. Como les digo, este es un coche manual. Hace 580 caballos de fuerza por todo lo que tiene de AMR, que es Aston Martin Racing. Entonces, tiene un motor V12 naturalmente aspirado que va adelante. Es tracción trasera. Y llega de 0 a 100 alrededor de 4 segundos y medio. Para que se den una idea. Tiene 7 velocidades y es manual. Una cosa que tengo que decir de esto que es manual el coche. Y que la primera empieza como si fuera reverse en muchos otros coches. Es, se siente más como si fuera de rápido y furioso. De primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Es una locura ir a través de todas esas velocidades y no equivocarte. Yo creí que a mí iba a equivocar cada que estuviera cambiando mucho más de lo que hice. Gracias a Dios me lo prestaron por un día. Me tomó totalmente dos horas manejando entenderlo perfectamente. Pero ya lo tenemos. Otra cosa muy cabrona que hace este coche que nunca había visto en otro coche es. Tiene una funcionalidad donde le picas al botón de support y lo dejas picado. Y la caja de cambios aparece ahí. Eso quiere decir que funciona como una caja secuencial automática. No tienes que quitar el pie del acelerador cuando metes el clutch. Vean, voy acelerando aquí. Voy a bajar de... Sin dejar de acelerar. Voy a meter el clutch. Y todo me hace un rev match. Entonces va a subir las revoluciones para que haga el downshift. El cambio para abajo. Y suba las revoluciones para que no haya un... Que frene el coche o acelere. Y lo hace como si fueras tú un pinche piloto de carrera profesional. Y me fascina. Una cosa, cosas de estos coches suenan durísimos. Se agarran bastante bien. Pero aquí en la curva, no sé, la suspensión no me da la confianza que me da un McLaren, que me da un Porsche. Y estos coches también llevan 10 años en el mercado. No me imaginé que fueran a llegar a ese nivel nada pronto ni... O sea, nada por el estilo. Pero aún así, la aceleración es deliciosa. Vean. Y les digo, sin quitar el pie del acelerador, ¿no? Sin cagarla, vean. Entonces, tiene la caja que es diferente. La caja hace ruidos cada vez que cambias de velocidad, que me fascina. Se siente bastante elegante. Todo acá adentro se siente bien. Pero les digo, la cadena está chiquita. No eran mis favoritas. Muchas, muchas veces jugué con la idea de comprarme uno de estos. ¿Por qué? Son los últimos Aston Martins V12 naturalmente aspirados que van a ser de este tipo. Sobre todo con una caja manual. No hay duda que van a subir de precio. Pero a mí me gusta cómo se manejan los coches. Y este no me da tanta confianza y no me da lo que yo busco en un deportivo. Jala bien, se siente rico. Me gusta ir por todas las velocidades. Obviamente suena como ningún otro coche. Pero no está tan Ricky como uno se imaginaría. Pero ahorita vamos a manejar el otro y darles una buena idea de qué tal está esa locura. Pero aún así, muy divertido porque hay tracción en las llantas de atrás. Con el motorzote adelante, entonces puedes hacer mega, mega, mega locuras. No sé si vieron eso, pero ahí por foco y nos ponemos en la madre. La tecnología vieja de antes con un chasis viejo de antes no es tan rígido. Las suspensiones, aunque la hayan arreglado los de AMR, no tiene el coche. No está hecho como los coches modernos. No puedes tocar eso. Muy divertido, muy sentimental. Es uno de esos coches que a la gente que les gusta el V12, cómo suenan los coches viejos. Manejar un manual, van a encontrarlo bastante, bastante bien. El único pedo que también puedo ver con esa gente es, se va a quejar de que todo es muy fácil. Porque honestamente este coche es bastante bueno para en todo lo que hace. Todo, 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 todo bien rifado. Y otra vez sin sacar el pie del clutch. Ahora sí que qué tal estará el nuevo. Vamos a ver. Y ahora sí, ya estamos sentados en el nuevo Vantage. En el nuevo, nuevo de los nuevos. Y no les puedo, o sea, inmediatamente decir. Justo lo que yo me estaba hablando ahorita de la suspensión y de cómo no me gusta lo poco seguro que me siento con ese coche. Este es totalmente 180 grados a lo otro lado. Este sí, para que vean, me lo aviento. Lo puedes poner donde quieras. Lo primero es lo primero. Vamos a hablar de qué trae esto abajo de ese cofre tan grandote que tiene. Tiene un motor V8 de Mercedes-Benz 4.0 litros que produce 510 caballotes de fuerza. No es el mismo motor que encuentras en el AMG GTS, pero tiene una conversión de Aston Martin. No es el mismo tal cual. Y aparte los turbos son diferentes y la caja de este coche que es secuencial de 8 velocidades es totalmente de Aston Martin diseñada y esa va ahí atrás. Entonces, es totalmente otra cosa. Es un coche secuencial de 8 velocidades, como acabo de decir. El V8 totalmente biturbo, no es naturalmente asperado. Pero aún así el coche puede hacer un ruido delicioso, oigan. Te da ese ruido. Te da ese mega ruido que te dan los AMG, pero aparte con el tune de Aston Martin. Entonces suena delicioso. Los frenos son una belleza. La aceleración es otra galaxia, o sea, literalmente otra galaxia. El coche, como ya tiene otro chasis y está totalmente basado en una nueva plataforma, es totalmente rígido. Entonces no tiene eso que hace el otro coche que cada que brinca te quiere mandar a la chingada cuando estás acelerando. Eso no lo hace este. Este es más tranquilo, pero aún así es una locura. Es una barbaridad lo que puede hacer esta madre. Parte favorita, aceleración. La caja de velocidades está tremenda. Los cambios son instantáneos. Instantáneos. O sea, la evolución del coche es totalmente otra cosa. Y perdón que este no tenga el mejor spec que han visto en su vida. Y lo es nada más porque, no sé por qué Aston Martin decide mandar estos coches. Todo el mundo que manda coches, demos a algún lado. Hasta Rolls Royce que acaban de salir de su evento. Manda el coche más culero que puedas encontrar. Ese es el que te dan para que lo pruebes. Lo estás mandando para que la gente lo maneje, lo vea. Tienes que hacer un buen spec. No está nada mal este. Nada más que he visto uno en verde que me dejó con la boca abierta. Y no puedo creer que ese no fuera el que le mandaron a todo el mundo. Pero bueno, en fin. Fuera de eso, todo este coche está totalmente diseñado para ir más rápido. Para nada más. Solamente para más rápido. Mejoraron todo. La transmisión de manual a automática. Mucha gente se va a quejar, pero ¿vieron el putazo que da? Es una belleza. No tienes que quitar las manos del volante. Todos los controles ya están en el volante. Este coche ya está totalmente diseñado para lo que Aston Martin quería hacer. Competir con Ferrari. Y poner a Ferrari fuera de negocio. ¿Por qué? Porque Ferrari se puso muy tranquilo. Se volvió muy cómodo. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues muy sencillo. Dejaron de intentar ser los más rápidos. Dejaron de intentar ser los del mejor interior. Y poquito a poquito, y yo dije esto hace dos años. Aston Martin ha estado intentando ponerse al nivel de Ferrari para que el día que neta los coches se manejen tal cual y se sienta como un Ferrari, la gente diga, pero este coche tiene un mucho mejor interior. Es más sexy por afuera. ¿Por qué me compraría el Ferrari? Y creo que con este coche acaban de llegar ahí. Olvídense de los nuevos coches que van a salir como el DBS Superleyera o el Aston, el Valkyrie o el Aston que va a salir en medio del Valkyrie que va a ser como el Senna compitiendo con todos los Ferraris. Es nada más el empuje que tiene esta madre. Me fascina. Y otra cosa que tienen que entender también. Yo soy alguien que ama el cambio. Amo la evolución de la tecnología. Amo la evolución del ser. Amo la evolución de todo. Y este coche es una de las evoluciones del mundo de los coches más perras que he visto hasta hoy. Y me fascina, me fascina. Hay mucha gente que son súper tradicionales y les encanta lo viejo y no les gusta mucho cambiar. A ustedes probablemente no sé qué tanto les va a gustar este, pero a la gente que le encanta el cambio, que quiere lo mejor del mundo, Aston Martin acaba de llegar, señores. Y prepárense, porque vienen con todo. Papi, reyes y pantuflitas, me llamo Alejandro. Hace un placer estar con ustedes y muchas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo. ¿Qué les pareció? ¿Nuevo coche o viejo coche? Por favor, díganme en los comentarios de abajo. Les mando un abrazote, cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!